Muy buenas tardes, mi nombre es Mayra Murcia Pinilla, soy monitora del consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja. La red de consultorios jurídicos y centros de conciliación de Boyacá se encuentra organizando el tercer encuentro nacional de consultorios jurídicos y centros de conciliación que se llevará a cabo en la ciudad de Tunja, Boyacá, los días 4 y 5 de septiembre de la presente anualidad. Este evento tiene como propósito unificar criterios jurídicos en cuanto al ejercicio de las prácticas de los educandos en los diferentes escenarios administrativos y judiciales en los cuales tienen competencia los diferentes consultorios jurídicos. Del mismo modo, se busca abrir un espacio para que se compartan las experiencias fruto de los proyectos de investigación y de las prácticas realizadas por los estudiantes en los distintos consultorios jurídicos. Por ello, el tema central del encuentro es la función social de los consultorios jurídicos y los centros de conciliación como promotores de acceso a la justicia y agentes de paz. De allí se desprenden distintos ejes temáticos en torno a los cuales se va a desarrollar el evento. Dentro de ellos encontramos la reconstrucción del tejido social a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la Cátedra de la Paz, la protección al consumidor, los consultorios jurídicos en la inclusión de las TICs y la investigación y proyección académica. Las inscripciones al Tercer Encuentro Nacional se encuentran abiertas, son totalmente gratuitas y pueden realizarse hasta el día 3 de septiembre del año en curso. Culmino haciendo una invitación para que participen activamente en el Tercer Encuentro Nacional de Consultorios Jurídicos que, repito, se desarrollará en la ciudad de Tunja, Boyacá, los días 4 y 5 de septiembre del presente año.